Música 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 Que bonito, ve Nada, nada, me compré Y el solo es camisa Música 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 Y vamos a caminar un rato allá por el pueblo Y nos vamos a comer un pan Ay, que rico, si, si, si Vamos, vamos Música Música No te pongas así Vamos a comprar un sorprete, pues Música Música Y para qué vas a andar a buscar un traje de baño Con el cuerpo de lavadora que te cargabas Conformate, ¿qué fuimos a comer? No hombre, si, eso es lo que más te gusta Música 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 ¡Gracias!